Música Lo que vendemos acá no es un plato de comida, es una idea. Es una experiencia completa, es llegar a un lugar en el que todo tenga un porqué, en el que todo tenga un sentido, en el que todo tenga una misma ruta. La investigación es necesaria para crear una evolución en algo que ya está establecido. Música Para poder cambiar algo que ya está establecido, necesitas conocerlo, necesitas investigarlo. Con las locuras de Eduardo nos vamos de alguna manera guiando para hacer todo este asunto de ser algo integral, que no sea nada más comida rica y ya, que tenga historias detrás como las hemos estado contando en estos tres años. Música Que no tenga nada que ver con México, y en unos años que eso se convierte en tradición. Recordemos que sin tradición no hay vanguardia. Música 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 Para mí, Cook es, ha sido y será una herramienta, nuestro aporte, nuestra forma de promover Yucatán, en donde sea que nos paremos. Creo, estamos convencidos, tanto Eduardo como yo, de que la gastronomía es el medio máximo para promover un destino. Somos enamorados de nuestro pueblo, somos orgullosos de nuestro estado. Entonces, es la manera en la que nosotros tenemos de decirle a todo el mundo, vengan a la libertad. Yucatán, ¿qué queremos de esto? Que se vuelva en un ícono de Yucatán y que sirva para atraer a otra gente, ¿no? Esta fiesta con estos invitados creo que hablan de que se ha conseguido algo. Hacer mancuerna con Cook en el tercer aniversario es para nosotros fundamental porque son pioneros. Igual Monteshanic fue pionero hace 27 años. Para mí Nerva es un honor podernos ligar con la gastronomía yucateca y sobre todo con esta experimentación que están haciendo Pedro y Eduardo. Me quedé muy maravillado. Me transportó, de verdad me hizo soñar. Y eso cuando un restaurante, un platillo te hace soñar, pues eso para mí, para Chef, quiere decir que ellos están haciendo cosas muy grandes. Impresionado por la iniciativa y el esfuerzo que trae detrás abrir un restaurante con este nivel de técnica, de estudio, de precisión en todo lo que hace. Q para mí es una palabra que se forma de amor, pasión, juego, diversión, placer, familia, todo. Gracias. Gracias por ver el video.